La primera batalla naval de Tortuguero que se lleva a cabo el 14 de abril del año 1844. ¿Y qué importancia tiene esa batalla? Ahí nace la Marina de Guerra, hoy Armada. O sea, la Armada Dominicana nace en Azoa, en ese primer enfrentamiento que se da. La batalla de Tortuguero fue la primera batalla naval de la guerra por la independencia dominicana y se libró el 15 de abril del 1844 en Puerto Tortuguero, Azoa. Una fuerza de tres goletas dominicanas dirigidas por el comandante Juan Bautista Cambiazo derrotó a tres buques de la Armada Haitiana. Aunque fue un combate menor, determinó la supremacía naval de la República Dominicana sobre Haití hasta el final de la guerra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!